No más guerra en Marauja, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por Facunda de todo corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Marauja, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón La Fiscalía General de la Nación emitió orden de captura contra la persona que asesinó a Mireya Villarreal La urbanización Laureles 1, también buscan esclarecer otros homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca La sesional de fiscalías en el departamento de Arauca investiga los diferentes homicidios que se han presentado en esta región del país También emitió la orden de captura contra el hombre que asesinó a la mujer en Laureles 1 Bueno, es importante informarle a la comunidad de Arauca que la Fiscalía General de la Nación Y de manera particular la sesional de este departamento atendiendo las directrices del nivel central Tenemos priorizado cuatro líneas investigativas La primera tiene que ver con el esclarecimiento de homicidios dolosos La segunda, corrupción administrativa La tercera, violencia intrafamiliar Y la cuarta, delitos sexuales En lo que tiene que ver con los homicidios Sí, efectivamente tenemos un alto número en el departamento de Arauca Ya hoy pasamos más de 133 homicidios dolosos Con un esclarecimiento no el mejor para nuestra sesional Y así tengo que decírselo a la comunidad Pero venimos haciendo un trabajo decidido Con los señores fiscales, con los investigadores Buscando esclarecer el mayor número de homicidios Y efectivamente lo estamos logrando Estamos demandando de la judicatura las respectivas órdenes de captura Para judicializar a los autores materiales de estos delitos El fiscal sesional de Arauca, Edinson Alberto Boer Valencia Aseguró que el ente acusador investiga cinco feminicidios en el departamento de Arauca En feminicidios tenemos alrededor de unas cinco investigaciones Conoce la comunidad de Arauca que recientemente hubo un hecho de esa naturaleza Ya le tengo que decir a la comunidad que tenemos la orden de captura Y estamos buscando judicializar y materializar la misma En el tema de la corrupción administrativa La Fiscalía General de la Nación ha designado dos fiscales especializados De corrupción administrativa tenemos destacados dos fiscales Que vienen conociendo esta temática Con el apoyo de la Unidad Nacional Anticorrupción de Bogotá Y obviamente los resultados se tienen que presentar Y se tienen que entregar a la comunidad de Arauca También el fiscal sesional de Fiscalía Se refirió a las amenazas contra algunos candidatos en el departamento de Arauca Si tenemos un número importante de amenazas Realmente creo que este departamento no es la excepción Y todos conocemos que esas amenazas se están presentando en todo el país Y estamos investigando obviamente esas amenazas que se están presentando Contra candidatos en el departamento de Arauca La Fiscalía General de la Nación emitió la orden de captura Contra el asesino de Mireya Villarreal Asesinada por su expareja sentimental en Laureles 1 En el municipio de Arauca La Fiscalía General de la Nación